¡Hey! ¿Qué llego amigos? Bueno, nos encontramos ahorita en la 5ª avenida aquí en Cancún. Está en reconstrucción, así que está medio rupestre. Vamos a ver qué nos encontramos ahorita. Acompáñenme en esta feliz nocturna y tropical historia. ¡Qué haré mi historia! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí a mi lado derecho está la agencia de la Harley. Está cerrado. Está bien, no pasa nada. Vamos a ver qué más queremos. Aquí a mi derecha tenemos a Sarah. Sarah, no sé si dice Sarah, si dice Sarah. O sea, best way. Así es mis amigos. Vamos a ver qué es en la 5ª avenida. ¡Uy! ¡Cockerray! Estamos conociendo lo que es la 5ª avenida. Y sí, hay mucha gente. Demasiado. Está chido. Esta es la vida nocturna de la playa. Y vamos a ver qué podemos encontrar. No se puede ingresar con viviendas alcohólicas a ningún lugar, por cierto, pequeños, para que no hagan las mismas cosas. Así que ahí les encargo. Y sí. ¿Hay ganas? ¿Las arañas? ¿Cuál es la araña? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!